Las de 8 columnas, por, Victoria Mira Lejos, viernes, 8 de diciembre del 2017 Nuestra Voz Radio. La voz del pueblo organizado, para estar bien informado, síganos por nuestras redes sociales. Les agradezco su pulgar arriba y toque la campana para tener novedades. Nuestra voz radio. La decisión de Trump sobre Jerusalén reaviva la revuelta palestina y, a más, llama a una nueva intifada. Reconocer a Jerusalén como capital de Israel por parte de Trump levantó la ira del mundo musulmán. Hay enfrentamientos entre manifestantes y la policía. La tensión es más fuerte en Palestina desde el primer día de huelga general, todas las facciones palestinas han convocado tres días de la ira. Por otra parte el ejército israelí desplegó fuerzas adicionales en Cisjordania. La decisión de Trump, no sólo rompe con la línea diplomática de los Estados Unidos. Sino también con la comunidad internacional desde los 80's. Por ello, a más, llamó a iniciar una nueva intifada este viernes, que se ha nombrado la liberación de Jerusalén. Esta, persigue aislar totalmente la idea de Palestina como nación, no tiene el reconocimiento a su supuesta soberanía exterior. Todo ello, tendrá impacto en los pueblos originarios palestinos que sus muertos, sus heridos, sus desplazados, son y seguirán siendo víctimas del imperio yanqui mediante la mano dura y alevosa de Israel. Excelsior. En aprietos, calificación de comicios, los magistrados del Tribunal Electoral Federal, tendrán menos de 15 días para desahogar todas las impugnaciones sobre rebases de gastos de campaña. Arriola va por la Ciudad de México. Mía de gusta al panal. No se hace política con sesgo electoral, González Zanaya. IMSS estrena director, Milenio. Ofrece AMLO, no alterar la política macroeconómica. Mil millones de pesos recauda el SAT de Evasores. Panama Papers. Inflación de noviembre llegó a 6.63%, segunda mayor en 16 años, reporta el Inegi. Ni gritos, ni llanto de mujeres o niños o pimos, policías de Morelos. La jornada. Sigue al alza la inflación, llega a 6.63% en noviembre. Hubo subida de precios, pese a descuentos del buen fin. Se caen pronósticos del Banco de México de que ésta cedería. Modis. Estima la calificadora que la carestía se disparará en diciembre, también prevé nuevo aumento en la tasa de referencia del Banco Central. Arriola renuncia a LIMS para contender por el PRI en la capital. Revuelta palestina contra la decisión de Trump. Peña Nieto. Serás México una gran potencia alimentaria. El dólar se cotiza hoy en 18.94% venta y 18.93% compra. Tipo de cambio promedio. El precio máximo para las gasolinas hoy, salvo los nueve estados donde ya se liberó es de 16.37% magna y 18.25% premium y 17.17% el diésel. Debemos buscar cuál es la gasolinera más barata, estos indicadores son base en medio.